Tiembla el iPhone. Aseguran que este es el teléfono que lo va a destruir. Ya es completamente oficial. Han presentado oficialmente al Xiaomi 12S Ultra. Tiene una batería de anodo de silicio oxígeno de 4860 y tres opciones de carga rápida. Su nuevo sistema de refrigeración 3D es una tecnología innovadora inspirada en la forma en que las venas de las hojas de las plantas absorben el agua. Mejorando la conductividad térmica en el Xiaomi 12S Ultra en un 100%. El dispositivo adopta cuero de silicón ecológico con textura similar a la piel de becerro. Es la primera vez que este material totalmente nuevo se usará en smartphones. No solo es súper desgaste y resistente a la suciedad, sino que también ofrece una sensación de mano increíblemente cómoda. Es el primer dispositivo de Android que soporta Dolby Vision HDR grabación. Lo que significa que captura un color increíblemente vivido con un mejor contraste. Está equipado con tres cámaras de grado pro. Estrena un nuevo sensor de Sony IMX 989 con tamaño de una pulgada. El más grande jamás montado en un teléfono de Xiaomi. La nueva bestia de Xiaomi es una cámara pegada a un teléfono de la gama más alta. Este mensaje fue compartido por la página Cerebros. Y ha generado reacción por decenas de miles de personas que están fascinados. Pero realmente, ¿el nuevo Xiaomi 12S es tan bueno? ¿Según los expertos? Sí es bueno. Sobre todo en fotografía. Viene en dos versiones. Xiaomi 12S y Xiaomi 12S Pro. Este nuevo teléfono es mucho más potente. Y según la compañía, la experiencia fotográfica que tiene es más allá de cualquier cosa conocida. Pero no solo eso. Gracias a las mejores. De un desempeño 10% mayor. Reduce temperatura y es menor su consumo energético. Es así que la batería dura más tiempo. Ahora bien, el Xiaomi 12S y el Xiaomi 12S Pro vienen con sus variantes con 8 y 12 de RAM. Y 128, 256 y 512 GB de almacenamiento. En colores, viene negro, rosa, verde y blanco. Y por el momento, solo se pueden comprar en China. Por otra parte, mucha gente se ha decepcionado por el gran precio que tiene. Ya que va de los 3,999 yuanes a los 5,899. Pero sobre esta, la empresa pidió al público que comprende que invirtieron demasiado en crear este increíble teléfono. Pero aún así, algunos comentan que sigue siendo más barato que un iPhone. Ya que su costo sería de 13,000 a 21,000 pesos mexicanos. Es decir, de los 600 a los 1,000 dólares. Es así que ya lo han dicho. Este teléfono más bien es una cámara que tiene pegado un teléfono. Ahora dime esto que piensas. ¿Crees realmente que pueden vencer a iPhone? Déjame tu opinión. Quiero conocerla. ¡Alto! Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.